Para que las mujeres estemos incluidas. Para que los jóvenes estemos en el centro de la escena. Para que todos tengamos trabajo. Para construir un país grande de verdad. Tenemos la responsabilidad y la obligación moral de construir una nueva mayoría opositora para ser alternativa a este gobierno de fracaso.